... ... ... Hay una cosa que es muy importante en este programa En este programa, por lo general, todos los hombros de personas, médicos de vida, excluyen a las enfermedades, la gobernadora y enfermedades de personas. Este programa se va a iniciar cumpliendo la esperanza, de tal manera que el gobierno de la otra cosa no es como que se va a hacer. Este programa se está discutiendo con el seguro de salud de vida y a personas que desean escuchar, por favor, les pido un poquito de silencio, que se nos ponen con el micrófono, las personas que quieren escuchar con el seguro de vida. Luego tenemos, el mismo interior, a ver, este seguro de vida, repito, tiene dos alternativas, de cobertura, 50 militares y 32. Ustedes deciden que son muertes por cualquier caso, muerte accidental, demandación accidental, invalidez por accidente y se perdió por cualquier caso. Los costos mensuales están en 36, 82, 24, 59 mil efectivamente. La demandación total, la demandación de los derechos que es muy importante, es que las personas que inician el contrato, van a ser asesorados a 11,000 metros de la empresa del centro. Debo indicarles que con 9 duraciones de trabajo previos, ya tenemos aproximadamente 90 personas que están inscritas. Entonces, la idea es tratar que concedan bien, y también este grupo, para que todo sea un problema, que no haya misanchos, que no hayan misanchos, que no hayan misanchos, que no hayan misanchos. Entonces, no hayan misanchos. Entonces, todos los presidentes, que no hayan misanchos, que no hayan misanchos, o sea, todas las personas que estén conscientes. No voy a andar a la casa, perdónenme, pero si no, nunca hacemos nada. Si ustedes quieren para la pareja, o si ustedes quieren el completo, me lo dicen. O me lo dicen a través de Marlene, como siempre hace con un mes. O nos vienen y nos lo dicen, firman, y los señores de salud, repito, los señores de salud van a tomar ciertos datos, los van a buscar y van a tomar los datos. Pero ya ustedes, los profesores, tienen el de 382 incluido. Si alguien no lo quiere, también nos lo dicen y lo sacamos. O sea, es como agilidad en comenzar, pero tampoco es que si alguien no quiere, yo se lo voy a obligar. Pero me tiene que decir que no lo quiere. No voy a hacer al revés, porque si no, no hacemos nada. Por favor, a veces tengo que hacer esto, porque si no, no caminamos. Están preguntando uno a uno, no caminamos. Entonces, lo vamos a hacer así, me avisan y lo sacamos. No hay ningún problema, esto ya lo hemos acordado con también. Por favor, también el curso de los seguros, que traten de ir a estos centros, donde la computa cuesta 3 dólares. O sea, en vez de ir al centro que estaban yendo de Moldeforte, vayan a los puntos médicos familiar, vayan a los puntos médicos. Esta presentación, con todos los datos, va a ser llegada a ustedes para el día lunes, hoy día mismo en la tarde a las 10. Entonces, ahí tienen todos los puntos médicos. Les recuerdo, la computa cuesta 3 dólares. Y eso va a ser que nuestro seguro se mantenga en el siguiente año. Es más, si hubiera una transmisión, asumamos que no tenemos mucho consumo. Nunca estoy en el seguro apasado, pero asumamos que nosotros tenemos un consumo razonable. Lo usamos, por supuesto, pero razonablemente. Y entonces, si en vez de gastarnos 40 dólares, vamos a la computa de 3 dólares.